Los argentinos, pocos días faltan. El 27 con nuestro voto, así como llegaron con los votos de los argentinos, con los votos de los argentinos también le vamos a decir adiós señor presidente, vaya a descansar, vaya a descansar. Y siga haciendo su trabajo de siempre, de ser domador de reposera. No es fácil gobernar la Argentina, y menos cuando uno tiene un pensamiento liberal como el de él. Piensa para los intereses de unos pocos y fundamentalmente la pleitesía para los de afuera. Nosotros los formoseños somos diferentes. Aquí no tienen que respetar como somos. Aquí no tienen que respetar por lo que somos. Y aquí no tienen que respetar como parte de la Argentina y no como un anexo secundario como ellos pretenden.